30, pero 30 cartas compadre, suena y dice, compadrito Ánimo, canane, espinio es ese boticario Mi ranchito quedó abandonado Desde que te fuiste muy triste quedó Y el cacal donde el amor nos dimos Está tan solito desde que ya no te ves Y a la sombra quedaba el naranjo Donde nos sentábamos a platicar de amor Por no verte se fue marchitando y se fue secando Igual que mi corazón Ya no vendrá y tu recuerdo me persigue a donde voy Sufro al mirar y hasta los campos me preguntan Cuando vuelves y yo no se que contestar Porque no se si volverá Lo mas seguro es que ya no regreses Mi compadre nego Y 30 cartas ya van que le mando Y tan hay hasta whatsapp, facebook y nada No quiere contestar la ingrata ¡Qué bárbaro! 30 cartas ya van que te mando Y de ellas no he visto aún tu contestación Será porque no te causa ninguna preocupación Ya no vendrá y tu recuerdo me persigue a donde voy Sufro al mirar y hasta los campos me preguntan Cuando vuelves y yo no se que contestar Porque no se si volverá Lo mas seguro es que ya no regreses Y yo no se que contestar Porque no se si volverá Lo mas seguro es que ya no regreses Hola pues, ahí quedamos por la ciento Con 30 cartas, mi ranchito Las canciones que están solicitadas